Súper, 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 súper pantalones Estamos bien, contamos con él Pantalones Maravilla Siempre él ayudará Pantalones Maravilla A los malos atrapará Pantalones Maravilla Pantalones usará Pantalones a volar La próxima semana el Capitán Pantalones salva a Gus Elburgo del malvado doctor Crujidoño Y hablando de crujido, no olviden comer sus cruji-crunchies de trigo El cereal oficial del Capitán Pantalones Guau, 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 adoro el...